Pues para mí un líder indígena es representar a un pueblo, quedarlo, enseñarles. Fue un líder que sentó varias bases del CRIC. Hizo luchas por nosotros, por los indígenas. También por eso no lo metieron en la cárcel, creo que más de 100 veces. Es que fue un filósofo, un filósofo. Es que él trató de hacernos ver las cosas a nosotros para que no caigamos en la ignorancia. O sea, yo la tomo como que no es el que sepa leer y escribir, sino el que no sepa, que no vea bien. O sea, donde he leído y me ha contado mi papá que él estuvo en unas guerras, que él como aprendió a escribir, leer, lo mismo él me ha dicho oral de cuando el papá quería a Mariano, se llama Mariano Lama. Entonces él que quería escribir, que cogía el tisne así, de tizón, o escribía así en las hojas, cualquier cosa, güey. Lo que he encontrado es que como una persona, una persona es que él trata de dibujar ahí. Pero yo lo he visto así como una persona, un indígena, tal vez la madre tierra. Fue un caso que él hacía algunas figuras así, y así que después ya llegó que lo cogieron a una guerra, no me acuerdo en qué lugar fue, pero fue en Panamá, se hacía un conflicto. Ah, cuando iba a Colombia, Panamá se estaba separando de Colombia, una cosa así. Entonces allí ahí lo cogieron, entonces llegaron que tenía que ir para allá. Y antes un coronel, sí, le preguntó, o él sería que le habló, y le dijo que él quería escribir o así leer, entonces él fue el que se encargó de leer en ocho meses. Después de esa guerra él salió y allá, estuvo por acá en este resguardo, en este resguardo andando, enseñando, y él ya sabía leer, ya sabía algunos artículos, le decía a los indígenas, mire, tenemos este artículo que nos dice así, no pago de terraje, y otras más, porque no era solo eso, y otras venían. Entonces él comenzó a hacer reuniones, ir de un lado a otro, así ir convenciendo a la gente, miren, hagamos esto, no sigámoslo esto, porque esto está mal, ¿sí? Pues ellos dicen que, pues un vecino de nosotros nos decía que él, que una vez lo había visto subir acá a hacer una reunión, decían que haber llegado a las casas, que haber comenzado a reunirlos, que también decían que él venía acá a hacer reuniones, y les hablaba de que había que recuperar las tierras. Y él fue muy inteligente porque en ocho meses escribir, leer, y de allá le enseñaron una ley, no me acuerdo el artículo, le enseñaron una ley que no tenían que pagar terraje, en esa parte no tenía que pagar, porque esa tierra donde él estaba, eso no era de la gente, en la palabra blanco, pues no, no era de la gente blanca, sino que era de los indígenas. Pues él nos hizo abrir más, con más claridad lo que querían hacer los terratenientes que están en las tierras. Él nos hizo abrir más los ojos, que hacer que las personas sientan aún más que ser indígenas, que se sientan orgullosos de ser indígenas, que no les dé pena decirlo, también ante otras personas, que haya más progreso. El ser el líder, pues él fue un líder grande, entonces es la enseñanza de que uno, cogerle lo que él fue para uno, y ser como semejante a él, ser igual a él, o tratar de ser igual a él, ser un buen líder, poder andar en todo lugar, poder hacer alguien en la vida. Gracias. 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 Gracias.